Vamos a continuar aquí amigos y tenemos ahora una cumbia norteña con los rurales se llama Senderito de Amor Rurales Senderito de Amor, el de la playa aquella que atuvimos tú y yo por la arena Senderito de Amor, rato recuerdos tiene de los días de sol y la noche de amor que nos dimos tú y yo Senderito de Amor, con tus playas que adoro ya que en mi corazón tu recuerdo añoro Yo quisiera volver otra vez a ascender esos besos de amor, de calor y pasión que me lleven que le di Andale José Luis, sale Cacamar Música Música Cada año he de volver a esas playas tan bellas Esperando mujer, que tú vuelvas a ella Para darte mi bien, mi calor y pasión Y juntos otra vez volver a recorrer el senderito de amor Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!